Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a comenzar hablando de sexualidad y tercera edad, un tema del que saben mucho quienes están hoy con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenidas Beatriz Murabchik y Diana Mula. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Que le contamos a la audiencia que ustedes trabajan con un proyecto que está relacionado justamente con el abordaje de la sexualidad en la tercera edad, ¿es así? Sí, el proyecto se lleva al nombre como reflexionando con adultos mayores y en este primer proyecto es una mirada hacia la diversidad sexual. Tema difícil de abordar si los hay, pero que se pudo lograr. Ya lo creo. ¿Y es un proyecto que cómo inicia, cómo surge? Bueno, nosotras somos licenciadas en obstetricia, somos docentes de la carrera de la licenciatura en obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y Beatriz ya hace bastante más tiempo que yo que está trabajando en la temática de la sexualidad y conversando con esto de la diversidad sexual y de cómo abordarla desde la mirada del adulto mayor, el cual por ahí encuentra muchos prejuicios, hay, bueno, como decías vos, hay muchos tabúes y que no permiten llegar al resto de la población. Por ahí estos adultos mayores con los que trabajamos tienen a sus besnietos, tienen hijos, tienen vecinos con los que conviven y con los que dialogan cotidianamente y ahí se encontraba esta brecha generacional y estos tabúes también que, bueno, a partir de muchos prejuicios y de muchas cuestiones que no les permiten a ellos liberar sus emociones, liberar sus pensamientos. Claro, porque de hecho es un tema que, son dos palabras o dos conceptos que no se suelen asociar. Se suele ver a la tercera edad, a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores como asexuados, digamos, en ningún momento en la cultura, en las representaciones, se lo suele ver junto con el concepto de la sexualidad, de una sexualidad activa, ¿es así? Exacto, es así, porque se toma a la sexualidad como solo en la fase reproductiva y tenemos de pronto a la niñez y a los adultos mayores por fuera de la fase reproductiva donde se deja la segunda pilar que tiene la sexualidad que es la placentera. Y se lo saca de ese nivel, por eso los niños y los adultos son asexuados. La fase placentera y podemos decir también la fase amorosa, la parte... Sí, sí, comunicativo. Entender la sexualidad también como en su función de comunicación. Y bueno, desde ese lugar, desde esa perspectiva, nosotros trabajamos con Maricel Galarraga y con César Arce, que son quienes nos ayudaron a abordarlo desde talleres en los cuales pudieron expresarse tanto corporalmente como artísticamente, mediante juegos, mediante expresiones lúdicas, mediante expresiones corporales, mediante la música. Perfecto. Bueno, justamente hablando del trabajo que se realiza en estas actividades, hablamos con Maricel Galarraga para que nos contara de qué manera trabajaron y cómo abordaron estas temáticas con los adultos que participaron de este proyecto. Vamos a verlo. El proyecto en sí lo que busca es insertar y abrir un panorama más amplio de lo que es el adulto mayor como una persona activa. Es decir, o si no, siempre estamos pensando en nuestros mayores como que cuando se jubilan o cuando terminan una etapa, digamos, tan mayores, después ya es como que ahí se termina todo. Y no, lo que se desarrolla en este proyecto tan importante es que justamente ahí comienza todo. El arte es una herramienta para poder soltarse. Entonces nosotros a través de la música, a través de la pintura, a través de diferentes expresiones, ¿qué logramos? Llegaron a un momento de camaradería y por ahí entre compañeros así se pueden tocar temas que están muy, muy escondidos, muy dentro y que son más difíciles de expresar. Entonces, a través de la música, ya sea bailando, realizando. En un momento se hicieron bailes con relaciones, pero todo ese tipo de relaciones fueron creadas por las mismas personas que estaban en el taller. Para mí el arte es una de las mejores herramientas que existe para que ellos puedan integrarse y también es importante que se transmita a otro tipo de generaciones, a los más chicos que son a los que se vienen y que son los que van a tener que trabajar en eso para que esto siga adelante. Me gusta que no se vea el adulto mayor como un abuelo al cual se le va a cargar los nietos para que le cuide porque yo tengo un compromiso o porque tengo honorario, sino que me gusta que tengan viajes, que disfruten, que les diga, miren, podemos poner un día más para trabajar el coro, por ejemplo. Entonces me dice, Maricel, tenemos que arreglar porque yo tengo computación, otra tiene locución, y eso me parece bárbaro, eso me parece bárbaro. Creo que es el momento de comenzar a vivir toda la vida desde vivir cosas postergadas, comenzar a vivirlo. Veíamos entonces como Maricel Galarraga nos contaba sobre las actividades artísticas que forman parte de este proyecto, los diferentes talleres y las diferentes expresiones que se dieron entre los adultos mayores para poder llegar a abordar la temática de la sexualidad, cómo fue la apropiación que tiene que hacer, me imagino, quienes participan de ese taller y cómo llegaron al taller las personas que lo hicieron. Bien, por intermedio de la participación de Maricel en una orquesta de adultos mayores, repartimos invitaciones a todos y a su vez para que ellos lleven la propuesta a amigos, vecinos o a familiares y de esta forma conformamos el primer grupo. ¿Un grupo de cuánta gente más o menos? Y la primera vez fue alrededor de 20 personas y para el segundo encuentro ya habíamos aumentado el número de participantes justamente porque fue muy bueno y muy satisfactorio para ellos. Entonces cada uno sintió como que debía transmitirlo e invitar a alguien más. Bien, y cuando uno propone un proyecto muchas veces del otro lado y en la práctica se va encontrando con diferentes realidades que obligan a replantear, modificar. ¿Cómo fue el caso de este proyecto en particular? Sí, en un principio pretendimos trabajar sobre diversidad sexual, sobre los derechos humanos, derechos sexuales, la no discriminación, pero llegó un punto en que nos quedamos cortos porque las personas nos exigían que abordemos otras temáticas. Por esta cuestión decidimos presentar nuevamente el proyecto, ampliarlo, destinarlo directamente a la sexualidad humana y la afectividad en el adulto mayor. Claro, es decir, esa necesidad de conocer, de poder obtener información que de otra manera por ahí no está tan accesible y que uno muchas veces tiene miedo, se me ocurre, de preguntar. ¿Era fácil para las personas que participaron poder largarse a hablar de estos temas? ¿Lo hicieron con normalidad, con naturalidad? Porque muchas veces son temas que a cualquier edad, digamos, nos cuesta por ahí abordar. No, al principio costó, pero enseguida se empezó a entender la temática con la cual queríamos trabajar, que era sobre todo generar un espacio donde las cosas que se hablaban y se decían y las vivencias que se llegaron a contar iban a quedar dentro de ese espacio. Y tratamos entre todos los que un poco llevábamos adelante de que se vea reflejado de esa forma. Entonces, juntamente con el espacio brindado se empieza a generar confianza en la gente y por esto es que el proyecto iba en aumento cada vez en cuanto a lo que nosotros sentíamos como devolución. Como que las cosas estaban siendo bien planteadas por las devoluciones que teníamos. Y entonces, cada vez empezaron en los objetivos que nos planteábamos para los siguientes talleres, elevar un poco las consignas para ver cuál era la respuesta. Y se logró tener respuestas muy positivas en cuanto a los objetivos planteados. Perfecto. Y generadoras. Exacto. Y que va a seguir creciendo. De eso me van a contar en un ratito. Pero los invito ahora a ver justamente el testimonio de una de las personas que participaron del taller para conocer cómo se sintió al poder charlar de estos temas y al poder abordarlos de la manera que lo hicieron. Vamos a verlo. Los talleres que hicimos fueron unos sobre leer poemas otros fueron sobre pintura donde yo nunca había tocado un pincel y cuando vi todo eso dije yo no hago nada yo no voy a hacer nada y empecé a ver todos mis compañeros que de una manera u otra fueron pintando, haciendo sus cosas y yo con mis dedos comencé a pintar. Es la primera vez que pinté y sentí grandes emociones una sensación tan linda y una satisfacción tan grande de poder haber hecho algo por primera vez con pintura después hicimos clases de bailes donde nos divertíamos mucho con relaciones hicimos expresión corporal todo fue con un grupo muy lindo de gente y muy bien dirigidos. Los temas que se tocaron que fueron muy interesantes cosas que a veces uno desconoce o no le prestan mucha atención uno de los temas muy interesantes fue la diversidad la diversidad sexual eso me interesó mucho y a todos nos interesó mucho porque no estábamos muy penetrados en todo eso nosotros a lo mejor sí yo con algunas amigas puedo hablar pero la mayoría no lo tenía en cuenta a ese tema era como un tema tabú con la ayuda de Beatriz que también nos dio muy buenas sus clases nos amplió muchísimo el panorama de todas las cosas Hicimos un lindo grupo y lo que queremos es que se repita queremos seguir que esto continúe porque nos faltó nos gustaría seguir con distintos proyectos con nuevas cosas que sigan creando las chicas nuevas cosas que nos amplíen más el panorama del adulto mayor Mirá, hay gente menor que yo que no se anima y a la que me gustaría compartir y acompañar y aconsejar de que lo hagan porque hay gente joven que ya son adultos que ya tienen 60 años y dicen no, yo qué voy a ver eso no, no, no eso me lo dijeron varios y cuando pocas de las que me acompañaron dijeron qué hermoso qué lindo qué lindo así que a yo a lo que voy a hacer ahora cuando comience el curso que quiero que comience pronto es recomendarlo y escuchábamos entonces el testimonio de Yolanda una de las participantes de este taller parte del proyecto de abordaje de la sexualidad en la tercera edad que trató en concreto qué temas por ejemplo bueno nosotros en el trabajo los talleres con los adultos mayores la verdad que no hemos encontrado resistencia alguna ellos trabajaron de manera muy participativa en los espacios de reflexión pudieron abordar todas las temáticas relacionadas con la diversidad sexual con la aceptación de lo diverso sin mayores inconvenientes y bueno presentando poniendo sobre la mesa cuáles eran sus tabúes cuáles eran sus expectativas sobre la temática también cuáles eran sus miedos por ejemplo cuáles son las problemáticas principales que surgieron básicamente o a grandes rasgos que bueno una persona que es homosexual tiene una enfermedad un preconcepto un prejuicio no instalado entonces bueno se analizaron diversos casos ejemplos ¿sí? en el cual bueno se llegó a una misma conclusión hubieron sí personas a las cuales pudieron expresarse pudieron comentar que la mayor dificultad que ellos tienen son sus hijos son los adultos o los adolescentes es el vínculo con el hijo el vínculo con el nieto el vínculo con el sobrino quienes no les permiten a ellos y quienes traban estas posibilidades a que ellos puedan ejercer su sexualidad plenamente de manera libre es decir tener que estar escondiéndose escondiendo su relación no mostrando su sexualidad abiertamente como por ahí en otros momentos de la vida está más culturalmente aceptado sí inclusive hasta en muchas ocasiones se sienten burlados se sienten despreciados por por su misma familia por amigos más jóvenes entonces eso también los lleva a ellos a la retracción a decir bueno nosotros no contamos nada salimos con una novia a escondidas vamos a bailar a escondidas o tenemos encuentros sexuales sin que la familia nadie se vaya a enterar claro y esto es curioso porque habla digamos dice muchísimo de lo que como sociedad digamos visualizamos y preconcebimos respecto de nosotros mismos cuando nos vamos poniendo más grandes y salimos de esa etapa reproductiva como decíamos antes totalmente el concepto de por ejemplo el viejo verde o que se acerca a una mujer porque la vieja quiere quedarse con la herencia del hombre si está mayor que los hijos para qué querés a alguien contratamos a alguien que te acerque una taza de té si te descompones esto va en contra de la libertad de las personas y cuando se entiende que la sexualidad es un derecho que tenemos todos como seres humanos se empieza a comprender que así como la sexualidad nace antes que nacemos las personas cuando se nos empieza a pensar en traernos al mundo termina con nuestra muerte entonces tenemos todas las etapas para vivirlas y para disfrutarlas de acuerdo al comportamiento y a lo que nuestro físico para cada etapa está preparado claro y seguir desarrollándola toda la vida y para aquellas personas específicamente que no participaron de este taller pero que pueden seguir explorando y que pueden digamos que por ahí están encasilladas o se ven un poco limitadas en cuanto a el qué dirán la cuestión social ¿cuál podría ser el mensaje? desde ya por supuesto poderlos convocar e invitar y igualmente la universidad nos va a brindar el espacio también para poderlo hacer por estos medios pero de que se acerquen porque tenemos un próximo proyecto en el cual estamos todos muy orgullosos de que ya se nos aprobó y como para la continuación con otros temas sobre todo que fueron surgiendo de la necesidad misma del grupo y que ellos mismos fueron orientando cuáles eran los temas que querían tratar vamos a ser un poco curiosos ¿cuáles son por ejemplo? por ejemplo hubo que hicimos en un encuentro pero se quiso que para otra oportunidad sea más amplio el saber por ejemplo que era un sex shop que encontrábamos en un sex shop y esto vino a raíz de un tema muy importante para los adultos mayores que es el uso por ejemplo de gel de gel íntimo donde se empezó a hablar y a contar que se podían tener relaciones placenteras con el aditamento de un gel que es de uso muy común que se lo pueden comprar en las farmacias pero que también se encontraban en estos lugares entonces por ahí hay temáticas y hay cosas por las cuales surgió claro es decir todo lo que sea la parte farmacológica la parte no sé hace un tiempo por ejemplo yo creo que ya de a poco va dejando de ser tabú cuando fue la explosión del Viagra por ejemplo hace ya algunos años hoy por hoy es algo común y por ahí no da tanto pudor pero recordemos son temas que de repente nos hacen ver cada tanto que la sexualidad puede seguir activa puede seguir vigente independientemente de esta cuestión más medicalizante en el próximo proyecto también vamos a tratar de abordar la sexualidad desde la afectividad en su función de comunicación entre dos personas en su función de transmisión de placer también pero básicamente de qué manera se comunican las personas a través de la sexualidad como para completar esto que dice Diana muchas veces la necesidad que se tiene es el abrazo y que estamos como no muy familiarizados con esto de el abrazo el cariño el beso el sentir de las personas perfecto la sexualidad más allá de lo genital perfecto les agradezco muchísimo porque es un tema muy interesante muy poco abordado generalmente en los medios en las familias en la vida cotidiana y yo creo que de alguna manera esto ayuda también a poder sacar el tema ponerlo sobre la mesa y darnos cuenta en definitiva que no es algo para esconder una última cosa que quería junto va con el agradecimiento justamente ya que solicitamos el espacio físico del rectorado como para algunos de los talleres y otro que pedimos a ATE que nos brindaron sobre todo cuando fueron que necesitábamos más espacio como el de la pintura o el baile donde necesitábamos un espacio más amplio pero lo que quería también que vaya acompañado de esto era la devolución que teníamos mucha gente estaba fascinada porque cuando se hace el taller cuando vamos a la universidad y por ahí esto de saber que a veces aunque sea por una vez todos tuvieron la oportunidad de entrar a la casa de la universidad para nosotros también fue importante muy importante realmente y les agradezco muchísimo por haberlo compartido hoy con nosotros así que bueno muchas gracias y seguimos en propuestas de esta manera Al norte de la provincia de Entre Ríos se encuentra San José de Feliciano bautizado en honor a San José el pueblo se formó en torno a la capilla del mismo nombre Los vecinos del lugar estamos hablando del principio del siglo XIX van a pedir autorización a las autoridades tanto eclesiásticas como políticas para erigir una capilla y ellos dicen que tienen ya el patrono que es San José y bueno y esto recién se va a concretar en 1823 hay varias notas de pedidos digamos y durante el gobierno de Mansilla ahí se va a concretar y a partir de ahí entonces se habla primero Villa y después pueblo de San José de Feliciano y Feliciano porque en este departamento digamos nace un río que desemboca en el Paraná que se llamó Feliciano ¿por qué? porque Feliciano Rodríguez era uno de los compañeros de Juan de Garay cuando funda Santa Fe en 1573 y a partir de fines del siglo XVI va a aparecer en los mapas como el río de Feliciano humilde como el rocío y un corazón tan sincero se levantan entre ríos la cápita del ternero la fiesta principal del pueblo es la fiesta provincial del ternero entre ríos que ahí incluye a todos tanto a los músicos como a los folcloristas a los artesanos vecinos de nuestro pueblo digamos que se juntaron para ver qué fiesta podían hacer y en un primer momento se hizo en torno a la plaza en un festival chiquito bien de abajo con vecinos del pueblo pero hace unos años que nuestra fiesta empezó a tener cierto prestigio con los números convocantes digamos a nivel nacional tiene cierto prestigio en ese sentido y obviamente sí los músicos locales siempre están y los de la región también y llegamos entonces de esta manera al final de propuestas del día de hoy si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden volver a hacerlo a través de nuestra página tv.uner.edu.ar nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas todas las Gracias.